Ahora es momento de bailar, dedicar y disfrutar a cargo de ese sonido, algo de lo nuevo, nuevo que andan sonando en todas las abinas, un tema que se está poniendo de moda, esto se llama Esa noche, la mujer caprichosa, escúchela Vamos a bailar, escuchen que bonito empieza, esto se llama, mujer caprichosa, pa'l famoso sacocho eh Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Baila mi mujer caprichosa, eh Te compones a cocho Y la mano de Charonita la bella, eh Pero qué bella Vamos a bailar Si se baila, sí se goza De copia sabrosa Cumbia, 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 cumbia Cumbia La mujer caprichosa De esas mujeres rejejas Ay, hijo Chávez, pársela, hoy Tomazos Ya digo mis chavajas, famosos clásicos Y la mano de San Luján, C6, C6 De ti se enamoró Cumbia, 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 cumbia Sabroso Ahora que mi amor la pichón De decirme tanto amor que me yêu a Que mi amor la picheaba De que me quiero estar El amor la picheaba En la picheaba Como una persona La picheaba Va para el chabajo tóxico Chachis, mini, tóxicas, ali Ricardo González Siempre invitados, capaces, igualados Párales la chamba, papás En aquel puente y un tesoro escondido La cabina mexicana, en ellos manos Llevamos por nombre, marihuanos, apellido En ellos manos, en el adición Amales, amigos, besos, hoy queremos continuar Amales, amigos, besos, hoy queremos continuar